Mi alma voló Ahí donde la palabra no alcanza Transformando mi corazón en viento Latiendo rube y lluvia, eterna y grisa Mi alma cantó con los palos Y rompió la cadena Y abrió los candados Y fue aire hilando sueño Y sueño hilando Aire y tierra y ciencias Y fue lo que siempre había sido Libre, libre, libre Mi alma voló Ahí donde la palabra no alcanza Transformando mi corazón en viento Latiendo rube y lluvia, eterna y grisa Mi alma cantó con los palos Y rompió la cadena Y abrió los candados Y fue aire hilando sueño Y sueño hilando Aire y ciencias Y fue lo que siempre había sido Libre, libre, libre Libre, 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 libre Libre, libre libertad Mi alma voló Vuela, vuela alto Allá donde te lleven tus sueños Allá donde te guíe tu corazón ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias aquí!